Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura, soy ingeniera de software y desde hace 5 años me dedico al desarrollo de aplicaciones inmersivas, tanto de realidad virtual como mentada. El último año he estado desarrollando filtros de Instagram. Os voy a mostrar una pequeña parte de mi trabajo. Espero que os guste. Mediante los filtros de Instagram puedes generar experiencias en primera persona en la que cualquiera dentro de la red social puede interactuar. Puedes presentar tu marca de una manera no invasiva o mostrar tu ingenio como creador, llegando a una audiencia mucho mayor. Los pilares de este contenido son tres. Es reusable, compartible y sobre todo de fácil uso. Gracias a la estructura de la plataforma puedes acceder a una audiencia mucho mayor que la que conseguirías con cualquier hashtag en tus publicaciones, siendo esta una poderosa herramienta de marketing digital. Tienes la posibilidad de cambiar el ambiente, generar interacción mediante gestos, movimientos, mostrar pinturas faciales o maquillajes, añadir objetos 3D que puedes manejar con tus movimientos, jugar, celebrar alguna festividad o día importante y también interactuar con tarjetas, cuadros, murales. Hay un mundo infinito creativo por explorar. Podrás hacer filtros donde solo utilices algunas de las opciones básicas y otros más avanzados donde trabajes con shaders, campos de distancia, modelos de colores RGB, HSV o HSL, puertas lógicas, vectores y muchísimas más opciones, utilizando un editor visual de código o con el lenguaje Kavascript, siendo la programación reactiva. No importa si eres totalmente nuevo o visitas diariamente ShiderToy. Spark AR se adapta a todos los niveles de usuario. Empecemos a crear. Hola creadores, en este tutorial os voy a mostrar cómo hacer filtros de Instagram. Primero lo que tenemos que hacer es descargar dos programas. El primero es Spark AR, que es el programa oficial de Facebook para hacer filtros de Instagram. Simplemente vamos a Descargas y lo descargamos. Hay versiones tanto para Mac como para Windows. El otro programa que editamos es GIM, que es un editor de imágenes. Es de libre uso y gratuito. En vez de utilizar Photoshop, utilizaremos esta herramienta que está libre de uso. Simplemente vamos a Descargas y lo descargamos. Lo mismo, la instalación es muy sencilla y tenéis tanto la versión como para Windows como para Macintosh. Ahora vamos con la segunda parte del video, que os voy a enseñar cómo hacer el filtro. Hola creadores, lo que vamos a hacer es un filtro en el momento de que parpadees van a ser unas partículas de tus ojos. Algo muy sencillo. Vamos a buscar una imagen de internet, en este caso una estrella, y vamos a descargarla. Con esta resolución de 240 está perfecta. Ahora lo que vamos a hacer es abrir GIM. GIM es un editor de imágenes gratuito y de libre uso. Entonces abrimos y buscamos el archivo. Aquí tenemos el archivo que acabamos de descargar y lo abrimos. Al ser un archivo JPG, esto que es blanco, lo que queremos es que se haga transparente. ¿Y cómo hacemos esto? Pues tenemos que agregarle un canal alfa. Entonces vamos a Capa, Transparencia, y añadimos canal alfa. En las herramientas añadiremos la varita mágica, pulsamos en lo blanco, le damos a suprimir, y borramos toda la parte blanca y nos queda transparencia. Esto lo tenemos que exportar a un archivo PNG. Empezamos a Archivo, Exportar. Y aquí cambiamos la extensión a PNG. Exportamos y abrimos Spark. Esta es la pantalla de inicio, lo que hacemos es creamos uno nuevo. Añadimos en la parte de los assets la imagen que acabamos de crear. Y antes de empezar a trabajar, tenemos que ir a Proyecto, Editar Propiedades, y quitar de aquí la parte de Facebook para tener más funcionalidades. Añadimos assets, Gallery Texture. Esta funcionalidad no está para Facebook, que lo que hace es que básicamente, cuando estás ejecutando el filtro, puedes cambiar una de las texturas por algo personalizado de tu galería. En el momento de que no tiene ninguna imagen seleccionada, añadimos la estrella. Ahora vamos a añadirle las partículas a la cara de la persona. Focal Distancia y botón derecho, añadir Face Tracker. Esto es lo que te estrecha la cara. Y ahora añadimos el emisor de partículas. En el emisor de partículas, ahora mismo, como veis, estas son transparentes. Seleccionamos y aquí vemos sus opciones. Creamos un material. Ese material se crea en la parte de los assets y a ese material hay que crearle una textura. ¿Cuál textura? Pues la galería que acabamos de crear. Y aquí tenéis las partículas con el objeto estrella. Ahora lo que hay que hacer es moverlas a los ojos para que no quede ahí en medio, que queda medio raro. Abrimos el Patch Editor y empezamos con la magia. Botón derecho y aquí vamos a colocar todos los bloques de funcionalidades que hay. Que se van enlazando unos con otros. Es decir, esto es la programación. Buscamos Face, Finder. Aquí busca las caras que hay. Le damos a la flechita para seguir enlazando con lo siguiente que queremos hacer. Que es Face, Finder. Que seleccionamos una cara, que en este caso será la primera. Y estas, en la edit, son las propiedades de las posiciones del ojo, como veis. Entonces en el emisor lo que hacemos es, aquí tiene en Transformations, tiene sus propiedades de posición. Le damos a esta flecha, que lo que hace esta flecha es pasarlo al Patch Editor y queremos que esté en la parte izquierda afuera. Y ya lo tenemos aquí. Este emisor lo clonamos, lo duplicamos y hacemos lo mismo. Ponemos posición y aquí lo que tenemos que ir en la parte, en el ojo derecho. Y ya tenemos las dos partículas bien colocadas. Ahora lo que queremos es que evidentemente que el ángulo es un poco raro. Esto podéis jugar con todas estas propiedades. Aquí vamos a cambiar simplemente el ángulo Z a menos 90 grados y ya tenemos las partículas para la parte izquierda y en el emisor 1 a 90 grados. Ya va teniendo un poco más de forma. ¿Cómo hacemos para que solamente aparezca cuando parpadeamos? Una vez que tenemos la cara seleccionada, creamos otro componente que te haga el efecto parpadeo. Entonces, esto te va a decir un pulso. ¿Parpadea o no parpadea? ¿Parpadea o no parpadea? Entonces, hacemos un if else. Es decir, si parpadea que me haga esto y si no, que me haga lo otro. Muy importante. Aquí no queremos que haga un cambio. ¿No? True y false. Lo que queremos es que cuando haga un blink, cuando parpadee, se encienda. Y a los 2 segundos le agregamos un delay. Los 0,2 segundos que se apague. ¿Por qué? Porque queremos que desaparezcan las partículas. ¿Cómo hacemos esto? En el view rate, el número de partículas que están apareciendo en cada uno de los emisores. Entonces, pulsamos aquí. Aquí le ponemos... Aquí vamos a hacer que cuando parpadea que aparezcan 20 partículas. Y lo mismo aquí. Simplemente en el view rate. Lo tenemos. Seleccionamos. Y ya está. Para testearlo, test un device, enviar a aplicación y enviamos a la aplicación de Instagram. Ahí te aparecerá un enlace en tu teléfono móvil donde podrás utilizarlo. Si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado. Me encantaría ver vuestras creaciones. ¡Hasta pronto! Gobierno de México